Desde la tornamesa audio master del explosivo es lanzado otro misil exclusivo que seguro te va a gustar y tu cuerpo no se cansará de bailar El sindicato presentado por Antonio Polo, el sindicato presentado por Antonio Polo Debemos de acompañarlo y nunca dejarlo solo, debemos de acompañarlo y nunca dejarlo solo En el sindicato se necesita gente popular, también gente de experiencia no dejándote engañar También gente de experiencia no dejándote engañar Lo que tiene el sindicato se aderigua por igual Lo que tiene el sindicato se aderigua por igual Este conjunto se llama ritmo sindical Este conjunto se llama ritmo sindical ¡Hueva! Sonando el explosivo ¡Mega concierto! ¡Y el baile se está llenando! ¡Vamos pa' esa, mi gente! ¡Que esto se está espelucando!